¡Ajua! ¡Quiero ser el vaso donde bebes! Yo pongo el vaso y a ver qué dispara Quiero ser rebelde tus pestañas para ver a dónde ven tus ojos quiero ser tu mero mero dueño y poder cumplirte tus antojos que súbele, bájale, que llégale al plan a dónde van los muertos, quién sabe a dónde irán ¡Ja, ja, ja! Quiero ver a ver a dónde ven tus ojos a ver si no tienes ojos envidiosos que uno mire para el océano Pacífico y otro para Atlántico ¡Ja, ja, ja! Quiero ser collar de perlas finas para estar cerquita de tu pecho quiero ser tu mero mero dueño y poder cumplirte a lo derecho que súbele, que súbele, que bájale que llégale, que llégale al plan a dónde van los muertos, quién sabe a dónde irán ¡Ja, ja, ja, ja! Quiero ser el vaso donde bebes y besar tu boca azucarada quiero ser chofer de tu automóvil y agarrar las curvas de bajada que súbele, que súbele, que bájale que llégale, que llégale al plan a dónde van los muertos, quién sabe a dónde irán ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo, pelado! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora vamos a aprender a hablar... ... ...